¡Vámonos sabrositos! ¡Se vino a bailar! ¡Señoras y señores! ¡Esa noche! ¡Se vino a bailar con la cumbia simbolera! ¡La cumbia tricera! ¡Y toda la banda! ¡Y toda la raza! ¡Y toda la raza! ¡Y toda la raza! ¡Loca! 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 ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Vámonos sabrositos! ¡Se llama! ¡Señoras y señores! ¡Producciones Limón! ¡Sonido Peisimania! ¡Y la pinche muñeca, papá! ¡Marcos en vivo! ¡Títerer! ¡Todo el estatal y con el ojo! ¡Todos los changuitos! Changuitos Changuitos De sabor, el G8 es verito, y pan, la cepa, el sal, la chenny, tocha la bala ya que vi, y llenando, y los que me botan lo hacen. Dice porque somos, pocos, que quieren pasar de lanza, la raza loca, el barrio hace, y que traza, el bicho, los loco, Shanta, Lucía, pura pero pura pero pura, la raza loca, 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 puro picho lego barrio, Dice de Elizabeth, la Red Bank, llegamos, puro cafetero, puro cafetero, puro, ca, 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 cafetero. Que suene, mi chamaco loco de la 22, Tizón, Sacal, Ellozi, el Chino, Pachico, Pequis, Elloz, Skys, Pachón, pura raza loca, papi. Pura 22, pura 22, pura 22. Que suene. Ripple que no escopeta, a la raza loca, se le respeta, el bicho, el yodo, metodas, españoles, Ocho Chiva Party, pura raza loca, pura raza loca, a huevo. Romántico, 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 José Mesa, Angelito, Eliseo, el Flores, Inquieto, S. Clemente, Lady, Iris Flores, Lucy Flores, Angelita, Lady, el Brogy, pura raza loca, se le respeta, venga la pinche muñeca. Red Bank, Red Bank, Red Bank, Red Bank. Que suene. Desde San Miguel, Papá, Ciudad. Hoy presentes. Viva la música. Viva la danza. Somos malditos. SLC. Y que tranza. El Chavo, Caso, Rodolfo, pura raza loca, Santa Lucía, Barrio. Puro pinche muñeca. Marco, en vivo. Venga el pinche muñeca. Venga pinche muñeca. El cuero y el cuero y el cuero y el cuero. Ay, güero. Una flor, una rosa, donde se baila y se goza de la masa pescosa. Puros pelones, malditos tíos, motores, pura raza loca, el choque, el gancho, Caso, la limo, dos chalamán, raza. Loca, 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 loca. Oye, que sabor. Y venga, y venga la dios del diablo, papá. Desde Queen, Naluyessi, llegamos al sanguí dos clubes. Siempre presentamos traviesos. Ateco, títeres, trinque, güero, Boris. Siempre con el tris, siempre con su pechango. Ay, güey. Que suene. Cachito, pura, trece, 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 se fue, se fue, se fue. Amén. Amén. Amén.